¿Hasta dónde, me dice Judith, llega la responsabilidad de una esposa para que el marido sea infiel? Yo creo que sí hay causas. No creo que sea una víctima al 100%. Al igual un marido a quien su mujer le es infiel, hay causas como el maltrato, desatenderla emocional y sexualmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. A lo que yo voy en mis videos es que la responsabilidad principal y mayoritaria está en el infiel. Pero que el acompañante haya tenido parte de responsabilidad, sí. Y en el caso que tú me preguntas, Judith, de una esposa para que el marido sea infiel, lo que la esposa suele descuidar, y eso a veces se ha malinterpretado en mis videos porque hay quienes creen que estoy dándole toda la responsabilidad a ella, y no es así. Pero lo que se descuida, lo que las esposas suelen descuidar es que se entregan simplemente, completamente. No puede ser así. O sea, hay que esperar que el esposo ejecute comportamientos que merezcan, vamos a decir, el reforzador. Ustedes. Pero ustedes no pueden entregarse completamente, sino gradualmente. Este principio de la psicología de la conducta humana se aplica muy bien en el marketing. ¿Conoces tú las empresas? Lo que es este... Ay, se me va siempre esto. Bueno, se me van muchas cosas, ¿no? Las empresas que van por escalones, donde tú vas vendiendo, tipo pirámide. No es exactamente pirámide, ¿no? Pero tú empiezas con el nivel bronce. Si haces esto, trabajas hasta acá, bronce. Un poco más, bronce o oro, plata, y así vas, ¿no? Ellos no te regalan todo de golpe. No eres diamante por haber hecho un trabajo hasta aquí, sino que va escalonadamente para que tu comportamiento se moldee. Cuando llegas a diamante, prácticamente te has habituado, has estructurado tu vida para la empresa. Bueno, pues acá es igual también. Es decir, tú como esposa no te puedes dar total y absolutamente. Otra cosa es el sentido de compromiso. Es decir, mi corazón está aquí, yo estoy contigo, yo aquí, la luchamos juntos. Sí, pero en la práctica esto tiene que ser según qué has hecho tú, para que el comportamiento de ambos, ya de ambos, se moldee. Es una buena pregunta la que tú has hecho. ¿Y en qué comportamientos la esposa suele descuidarse en el plano sexual? Atrae mucho, generalmente a los varones, la variedad en la intimidad. Atrae mucho también el respeto, la posición de respeto. Y por eso me refiero no a que seas el trapo, sino a tenerle muy en cuenta en la toma de decisiones. Eso parece que viene intrínsecamente con nosotros los varones. Gracias por tu buena pregunta.